Podcast La Cien El Tai Chi es una forma de realizar ejercicio muy saludable y con grandes beneficios muy evidentes en muy poco tiempo, siendo además apto para toda edad y condición. Por eso, en Sentirse Bien, te vamos a hablar sobre las buenas razones para practicar este deporte milenario. Yo soy Pedro Lavataglia y así arrancamos. Sentirse Bien El Tai Chi es un deporte muy sencillo de practicar y que se realiza hasta en una edad muy avanzada, ya que nos vuelve capaces de controlar nuestro cuerpo con movimientos plásticos, lentos y en armonía. En China, se cree que el Tai Chi puede retrasar el envejecimiento y prolongar la vida, incrementar la flexibilidad, fortalecer los músculos y los tendones y ayudar a mejorar ciertas enfermedades como las del corazón o problemas de tensión alta, así como la artritis. Y es que se trata de una forma de realizar ejercicio muy saludable y reporta beneficios evidentes en muy poco tiempo. Eso sí, es un ejercicio lento y suave. No es de los que acabas sin aliento, ya que trabaja los componentes clave de la aptitud física, la fuerza muscular, la flexibilidad, el equilibrio y, en menor grado, el acondicionamiento aeróbico. El Tai Chi fortalece tanto las extremidades inferiores como las superiores, así como los músculos de la base de la espalda y el abdomen. Además, aumenta significativamente la flexibilidad del cuerpo. Este gran deporte también mejora el equilibrio, lo que ayuda a reducir el riesgo de caídas en las personas mayores. La propriocepción, que define de algún modo la capacidad que tiene uno de detectar la posición del cuerpo en el espacio, se reduce y deteriora con la edad. El Tai Chi ayuda a entrenar y mantener esta función en su mejor estado. Si a todos estos beneficios los unimos con los siguientes, encontrarás en el Tai Chi una nueva forma de practicar ejercicio saludable y, sobre todo, podrás practicarlo durante toda la vida. 1. No es una moda pasajera. A diferencia de otros muchos ejercicios, el Tai Chi no es una nueva moda que desaparecerá tan rápido como lo hacen otras. Lleva más de mil años practicándose en China. 2. Es un ejercicio para todos. Se realizan movimientos suaves y moderados, por lo que cualquier persona de cualquier condición física puede practicarlo. 3. Incrementa la fuerza, el equilibrio y la resistencia. El deporte demostró ser un ejercicio con beneficios significativos en materia de equilibrio, de fuerza, flexibilidad y de resistencia muscular, siendo ideal para las personas mayores. 4. Mejora la capacidad aeróbica. Dicha capacidad disminuye a medida que envejecemos, pero puede mantenerse si se entrena de forma regular, de forma que los individuos que practican Tai Chi con regularidad durante al menos un año comienzan a mostrar mayor capacidad aeróbica que los individuos sedentarios de la misma edad. 5. Reduce el estrés. La respiración, junto con la concentración con la que se debe de realizar cada movimiento de Tai Chi, supone un modo efectivo de relajación. La conexión mente y cuerpo para realizar cada movimiento con la concentración requerida y con la respiración adecuada promueve la relajación y evita el estrés. Básicamente, se trata de una meditación en movimiento. 6. Mejora la movilidad. La velocidad con la que nos movemos caminando se reduce con la edad. En un estudio, se encontró que los individuos que practican Tai Chi caminaban significativamente más rápido que aquellos que no lo practicaban. 7. Bueno para las articulaciones. Muchas formas de ejercicio someten a los hombros, las rodillas, la espalda y otras articulaciones a una tensión excesiva, no natural, por lo que terminan desarrollando problemas y dolores en esas zonas. En cambio, el Tai Chi clásico las protege fortaleciendo la musculatura que ayuda a mantener las articulaciones sanas, promoviendo posturas correctas que ayudan a corregir problemas en las mismas. Y así, llegamos al final de este episodio de Sentirse Bien. Espero que la hayan pasado bien escuchando sobre los beneficios del Tai Chi. Yo soy Pedro Lavataglia y nos encontramos en el próximo episodio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!